Bueno, que los conservadores y el partido de la U están ya en un acuerdo sobre la reforma a la salud, ¿qué les dieron suficientes puestos o qué pasó? Ah, caramba. Me llamó la atención que no participara en esa reunión el expresidente César Gaviria, que ha sido uno de los opositores más férreos al sistema de salud que plantea doña Carolina Corcho. Pero sí estuvieron Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, el presidente del Partido del Agua y presidente del Partido Conservador, que ayer anunciaron que ya había una especie de acuerdo con el presidente de la República de mantener vivas las EPS y que ahora serán llamadas entidades gestoras de salud y vida bajo el entendido de que el modelo no puede ser solo estatal. Ellos creen haber logrado, haber convencido al presidente y a la ministra de no estatizar el sistema de salud y mantener ese sistema mixto que ya hoy existe en Colombia y que desaparecería según el proyecto de ley que ha presentado Carolina Corcho. Bueno, Carolina Corcho que dice que si las cosas esenciales, y me parece que una de las esenciales que ella persigue es la desaparición de las EPS, se saca del proyecto que lo mejor es hundirlo, ¿no? Sí, sí, señora, sí, así lo ha dicho. No tenemos que va a terminar de pasar. Era previsible que al llegar un gobierno de corte socialista como este, de una persona que fue parte de una estructura guerrillera, que además llegó al poder con, digamos que con apoyo de estructuras criminales, era previsible que se iba a dedicar a debilitar y a mancillar a nuestra fuerza pública. Y así lo han hecho sistemáticamente desde que llegaron al poder. Primero, nombrando como ministro de defensa a un hombre que ha sido un odiador de la fuerza pública, que ha denigrado y ha mancillado el honor de la fuerza pública, sacando casi 60 generales de las fuerzas, lo que implica perder un conocimiento de décadas de servicio y de un know-how y de una capacidad de combate, de dirección y eso. Y ahora todo el tiempo uno lo que ve es que hay un afán por desmoralizar a los soldados y policías de la patria. Esta ley no quiere resolver los problemas del sistema, sino acabarlo. Y devolvernos al 93, a un sistema estatal, a un sistema donde el Estado sea el que se encargue de todo, donde se concentre todo el poder, por ejemplo, en la ADRES, que es el que se va a encargar de los pagos, y donde otra vez quedamos a expensas de ser amigos del político de turno para que nos puedan atender. Esta propuesta de salud de la ministra elimina el modelo de aseguramiento. Yo he dicho que el gran problema es que el gobierno Petro no busca solucionar problemas, sino que busca imponer recetas de lo que ellos creen que es lo que se tiene que hacer, que no necesariamente es lo correcto y no necesariamente resuelve la dificultad. Entonces ellos dicen es que el problema de salud son las EPS, no, no son las EPS. El problema del sistema de salud es la corrupción. La primera preocupación es si es legítimo el gobierno de Petro para negociar con las estructuras criminales. Y yo me atrevo a hacer esa afirmación, porque cuando se conoce la información sobre el pacto de la Picota, la posible financiación de narcotraficantes, la influencia del clan del Golfo, del ELN y de la FARC en la elección de Petro, la pregunta que uno se hace es el gobierno Petro a quién representa. Y si es legítimo para estos procesos de negociación con estas estructuras que le permitieron llegar al poder. No se derrota al que no se rinde. Nosotros no nos hemos rendido y no nos han derrotado. Dos, recuerden lo que les dije al comienzo. Petro ganó, pero no perdió la Constitución. Y la voluntad popular no está por encima de la ley. Así sea el discurso de los populistas para respaldar sus decisiones. Y tres, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos en torno a unos fundamentales para lograr el poder local y sobre todo para garantizar que vamos a mantener a Colombia como una democracia vigorosa que defiende las libertades, que respeta la institucionalidad. Y en Colombia, una inflación histórica es lo que tenemos a la vista. Sube el precio del dólar. Ha subido, ha bajado. Pero, en fin, ahí vamos. Grave la caída de los bonos en los mercados internacionales. Colombia financiándose con más dificultad. Crece el riesgo país. La gente afuera no le cree a Gustavo Petro y no le cree al gobierno del cambio. Y eso cuesta, y cuesta muchísimo dinero. Gustavo Petro explica la conducta de su hijo Nicolás. Dice, yo no lo crié. Muy bien. Dejémoslo así. Qué horror. Qué vergüenza para Colombia. Y a los ministros que se reunían con Nicolás Petro. No se sabrá nunca qué le dieron exactamente. En qué lo complacían. A esos tampoco los crió el presidente Petro. El paro minero en Antioquia. Hablaremos hoy con Paola Orguín. La situación es gravísima. El clan del Golfo haciendo de las suyas en el norte este antioqueño. Ya nos contará la senadora Orguín qué es lo que está pasando exactamente allá. Bueno, ahora están hablando del tren bala entre Bogotá y Medellín. También se habló de una comunicación especialísima entre Buenaventura y el norte del país. Este será otro cuento. El tren bala Bogotá-Medellín. Sigue la escasez de medicamentos. Esto sí que es un tema delicado y grave. ¿Por qué hay escasez de alimentos en los hospitales, en las clínicas, en las farmacias colombianas? No nos han podido explicar. Susana Boreal, la representante de la Cámara, contrató irregularmente a su pareja como asesor. ¿Dónde está el proceso? Señor fiscal general de la Nación. ¿Dónde está el proceso? Señores presidentes y vicepresidentes de la Cámara de Representantes, ¿esto qué es una representante a la Cámara contratando en la UTL a su compañero sentimental y dándole ventajas contratándolo irregularmente? ¿Qué horror? Proceso de paz de Petro con Iván Mordisco, de las FARC. Entonces ya es el ELN por una parte, en un proceso que ya terminó su ciclo en México en nada, en nada, y que ahora empieza su nuevo ciclo en Cuba. Pero ahora, entonces empieza con Iván Mordisco. Distraer la atención, llamar la atención, la paz total. Y de esas organizaciones como las de Iván Mordisco, parece que hay como 50 en Colombia. Dios nos libre. Mesa de concertación para reforma laboral y pensional. Cuidado, cuidado con esa reforma laboral y con esa reforma pensional. Bombas atómicas sobre la estructura social del país. Alerta en el Valle del Cauca por lluvias. Y Francia Márquez, la vicepresidente, dice que ella seguirá llegando en helicóptero a su casa, en uno de los barrios más distinguidos y más costosos de Cali, y que seguirá llegando en helicóptero. Porque para eso es vicepresidente y que se quejan porque es negra, que si fuera blanca sí podría montar en helicóptero. La señora Francia Márquez definitivamente no se está portando con delicadeza en el manejo de los asuntos públicos. Hay que ser delicado y cuidado, eso de poner un helicóptero de la fuerza pública al servicio de la vicepresidenta para que vaya y venga de su lujosa casa. A propósito, ¿cómo la hizo? ¿Quién se la rienda? ¿De dónde sacó tanto dinero? Preguntas que se pierden en el vacío.